Hola queridos amigos y amigas de Nicaragua, mi nombre es Gloria de la Vega, soy cantora popular de la provincia de La Rioja, Argentina, mi compañero acá en guitarra, Jorge Gigena, queremos compartir un poquito de su música que también es nuestra. Una canción de ustedes en homenaje a la revolución sandinista a 41 años, de esa gesta histórica que creemos sigue encendida en toda Latinoamérica, por nuestra patria grande, viva Latinoamérica unida, creemos en eso y vaya nuestra música para este pueblo hermano, para ustedes, hermanos y hermanas de Nicaragua. Mire compañero, la verdad no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María del Tamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz, y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Compadre guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz, de cimes y en tus andanzas, viste una chavala llamada Arlen Sioux. Lluví descenso entre amigos, una estrella dulce y el caña veral, saeta de mil colores, dentro de los rumores del pan bonar. Entre yo en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón, se fue yo y arriba pa' la sabana, como un lirio de agua serenito. Dice Martiriano que en la montaña, revolucionario todo es allí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Compadre guarda barranco, ay, usted perdone mi curiosidad, como era la guerrillera, que sin sus señas pasó por allá. De cuentos en su entreamigo, que donde la chinita peleó hasta el final, nació un manantial quedito, que a cada ratito le viene a cantar. Entre yo en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón, se fue yo y arriba pa' la sabana, como un lirio de agua serenito. Dice Martiriano que en la montaña, revolucionario todo es allí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Y anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Viva Latinoamérica unida.